Hablando de asuntos en este caso que me parecen de una trascendencia enorme, aunque no estamos hablando de dinero, ha habido una sentencia que a mí me merece la pena que reparemos en ella. Es una sentencia pionera porque condena por insultar en las redes sociales injurias. En este caso estamos hablando a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, una juez de lo penal, ha condenado a un usuario de Twitter por un delito de injurias. Fíjense ustedes, ha sido condenado a pagar 300 euros de multa, 1.000 euros de indemnización y las costas del juicio. Me parece un precedente magnífico porque Twitter es un auténtico vertedero de insultos, de cuestiones vejatorias, denigrantes. Y tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué piensa usted de esta sentencia que condena? ¿Usted le llegaron las dos partes? ¿Han llegado a un acuerdo? Porque al principio se pedía cárcel, ¿no? Bueno, se llegó a un acuerdo efectivamente porque a mí lo que me interesaba era que hubiera una sentencia firme, reconociendo que había un delito. Es decir, el hecho de que se pueda insultar o dejar a una persona a través de Internet que se reconozca como delito. Esto es lo que me interesaba más allá de las consecuencias. Eso y que la persona que había emitido esos insultos me pidiera perdón y se retractara como tuvo que hacer cara a cara, que para mí eso era lo que yo estaba buscando. Más allá de lo que tenga que pagar, que tiene que pagar mil euros, que yo ya he anunciado que además los voy a donar a la Fundación del Padre Garralda, porque evidentemente yo esto no lo hago con ningún ánimo de lucro, sino porque creo que no vale la impunidad en Internet. No vale para amenazar, para insultar, como hacen muchas personas. Y en ese sentido creo que esto es un buen precedente. Hombre, yo creo que eso nos ha alegrado a todos. Me parece una pregunta, no sé si sabrá responderme, pero cuesta mucho llevar a alguien, porque todos tenemos casos muy similares a los que decía el Twitter o los tweets por los que usted le ha llevado a los tribunales, a este tuitero, y realmente a una persona de la calle que nos esté viendo y que se sienta también agredida, como se sintió usted por un tuit en las redes sociales, ¿qué pasos tiene que dar para llevar a los tribunales? Y al final le cuesta dinero. Bueno, a ver, dinero cuesta evidentemente porque yo lo he hecho a nivel particular como ciudadana y contratando un abogado, un procurador y demás, y evidentemente cuesta dinero. Yo sí he de decir que llevo dos años, dos años para conseguir esta sentencia. Bueno, creo que al final no me va a costar, lógicamente, porque la condena en costas de esta persona, del delincuente, pues va a tener que pagarlo él, lógicamente, pero sobre todo lo que hay que tener es mucha paciencia. Yo inicié, yo soy abogado, inicié primeramente la vía de presentar denuncias. Las denuncias no prosperaron, finalmente los jueces, hubo un reparto, cada una iba a un juzgado diferente y la mayoría de ellas reconocían que había delito, pero ante la imposibilidad de localizar al autor se archivaban. Por eso yo inicié la vía de la querella criminal a título personal. Me ha costado dos años, pero yo creo que finalmente ha merecido la pena. Tengo, además, más iniciativas en los juzgados. Voy a presentar en los próximos días otra querella, ya no por insultos, sino por amenazas muy graves, y confío en que tarde lo que tarde, pero este tipo de cosas al final tienen que ser los tribunales los que decidan, porque es una pena las redes sociales, que es un instrumento muy útil para comunicarnos con los ciudadanos, pues verdaderamente están inundadas de gente que se ampara en el anonimato que da Internet para delinquir. Entonces yo, en ese sentido, creo que hay que denunciar, creo que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y si una persona particular, individual, está recibiendo amenazas a través de Internet, lo que tiene que hacer es ir a la policía y denunciarlo, porque eso no le va a costar dinero, además. Eso es, Cristina Cifuentes, delegado del Gobierno de Madrid, gracias por contárnoslo. A mí me parece estupendo que todo el mundo sepa que quien la hace la paga en las redes sociales, que es gravísimo delinquir a través de ellas, y que le ha costado dos años, y no le va a costar dinero porque le han condenado a costas. El que insulta, el que agrede, el que trasgrede las normas de convivencia, tiene al final estas consecuencias. Me gustaría, además, que esto fuese un poquito más rápido. Yo hace tres años y pico, creo, que puse una denuncia porque colgaron unos carteles míos pegándome un tiro en la cabeza y sangrando la cabeza. Todavía estoy esperando a ver qué pasa. Entonces, a ver, yo hay cosas que, a ver si de veras aceleramos un poquito, porque esta alegría de que alguien salga haciendo como que te pega un disparo en la cabeza y que alguien muy sesudo esté pensando, ¿esto será delito o no será delito? Y dicen, pues no lo sé, háganselo usted, a ver qué es lo que opina, ¿no? Bueno, supongo que os alegráis todos, ¿no? Yo sí, supongo. Hay que poner coto al insulto a través de Internet. Pero esto tendría que ir por juicio rápido. Totalmente, vamos. ¿Tres años? ¿A quién lo has denunciado? ¿A la policía? La denuncia a través de la policía y me lo llevó el servicio jurídico del periódico El Mundo, que yo, la verdad que ni lo había visto y me lo avisaron ellos. Y me dijeron, oye, para el carro con este tipo de cosas, yo no le había dado mucha importancia. Me dicen, para el carro porque empieza esto una escalada y te puedes encontrar con algo que no quieres. Me dijeron los propios del servicio jurídico del periódico. Y se presentó la denuncia y ahí estamos esperando. Y dice, yo no sé qué es lo que hay que mirar. El problema que puede haber a la hora de identificar a los autores de un tema de esto. No, no, se le identificó y se le llevó a declarar, ¿eh? Bueno, más allá del caso concreto tuyo. En general, Internet ofrece eso, que es las identidades. Cada vez es más fácil, ¿eh? Bueno, cada vez es más fácil por el tema de las IPs y demás. Que hay un equipo policial dedicado a eso que es el mejor del mundo. Twitter, Twitter... Te aseguro que la policía sí hace su trabajo. No, no, no. Que no estoy atacando a la policía. No, pero que te quiero decir que el tope no está en la policía. El tope es una cuestión judicial, te lo puedo asegurar. Pero tendríamos que comenzar también a fijarnos en la gente que da difusión a ciertos mensajes. Es decir, en Twitter también hay muchas cuentas que hacen apología de la violencia, de todo tipo. Y muchos otros usuarios les retuitean y dan difusión todavía a esos mensajes. Oiga, esas cuentas también habría que cerrarlas. La de la gente que la... Y no, y de momento solamente se están cerrando las de los propios emisores y no las de los difusores también. Sabés. Suscríbete. Gracias.